Como digo, la exposición que gira en torno a la fotografía de Rodera al pie del Guadarrama. ¿Por qué al pie del Guadarrama? Porque precisamente es la zona norte de la sierra de Guadarrama y los enclaves urbanos que hay situados a pie de ella en la zona más al oeste, la granja, Balsaín, Navacerrada, y donde se recoge los parajes, tal cual los conoció Rodera, pero que yo creo que muchos años después se puede hacer una transposición de esos parajes con su situación actual y su comparativa con la realidad que nos ocupa y que nos preocupa, porque para eso ha sido declarado parque nacional y desde luego esa puesta en valor del espacio natural tiene mucho que ver precisamente con esos usos, costumbres y parajes naturales y fuentes naturales, también como se recoge en alguna de las fotografías que han venido existiendo en el devenir de los años. El museo prácticamente sigue el esquema de todas las exposiciones temporales que hacemos aquí. Son temas de Segovia y su provincia, que es una de las condiciones por las que funciona esta fundación y por las que tenemos este museo, y como siempre sería más que una exposición, es un libro cuyas páginas están puestas en las paredes. De hecho, en esta ocasión creo que se convertirán estas fotografías en un libro de fotografías, porque el autor fue precisamente quien tuvo la idea de hacer la fundación, que era don Eduardo Rodera, un gran aficionado a la fotografía, tenía un buen equipo fotográfico, en una época en la que era muy difícil y muy cara la fotografía, pero ese problema no lo tenía él precisamente, con lo cual tenía una cámara buena, tenía buen material fotográfico y sobre todo le gustaba muchísimo hacer fotografías desde un punto de vista, por un lado de paisajista y por otro lado casi de etnógrafo, porque recoge en su colección montones de fotografías de personajes del momento, de situaciones, de actividades, del momento que le tocó vivir, que eran los años centrales del siglo XX. ¡Gracias!